Hola, muy buenos días. Generalmente si nos referimos al orden de aves galliformes podemos pensar perfectamente en las aves domésticas, lo que es para pollo de engorde, para lo que es gallina de postura, para pavo o para codornisis. Sin embargo dentro de este orden tan particular como lo de los galliformes encontramos a la familia cracide, una familia donde están los paujiles, las pavas de monte, las guacharacas y encontramos cerca de 50 especies a nivel mundial de estas aves. Cabe la pena mencionar que estas aves son solo suramericanas y centroamericanas y Colombia es el primer lugar a nivel mundial en especies de crácidas con 25 especies de paujiles. Es un orden muy particular porque como lo pueden ver hay un dimorfismo sexual marcado, como lo es en este orden donde el macho se diferencia mucho de la hembra. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el macho es más hermoso? Pues el macho participa principalmente en lo que es el cortejo, pero sobre todo que las hembras son las que anidan y tienen que esconderse al proteger los huevos. Por ende pues las hembras son opacas y de colores oscuros. En Colombia encontramos diversos géneros en múltiples ecosistemas, especialmente lo que son sistemas nublados o bosques de niebla y lo que son los bosques secos. Encontramos los géneros hortalis, que quizás es el más conocido por muchos, como lo son las guacharacas y tan ruidosas y particularmente habitantes de los bosques secos. Encontramos las del género penélope o las llamadas pavas de monte, también distribuidas en todo Colombia. Encontramos la pava rajadora del género pipile, muy particular. Encontramos la pava negra, a quien tuve la oportunidad de ver cerca del río Zulia y fue un avistamiento que no teníamos previsto en esta región. Encontramos esta pava maraquera, también hermosa, extraña, también muy particular. Y encontramos estos géneros que son pavones que se encuentran en el suelo, como lo son los géneros notocrorax, los géneros cracks y los géneros mitú. Encontramos este pavón nocturno y estas hermosas aves, moqui amarillo, moqui azul y el moqui rojo del género cracks. Hermosas, cierto, distribuidas en Colombia. Y este, el moqui amarillo, es del norte de Santander y de Arauca Endémico. Encontramos el mitú mitú, esta especie que es de la región hacia el sur de la región amazónica y encontramos esta hermosa ave, como lo es el paugil copete de piedra. Los programas para la conservación de estas aves los hay en abundancia, afortunadamente. Sin embargo, debemos ir de la mano de la conservación de estas especies, porque quizás el mayor flagelo lo es la cacería y también la deforestación. Cuando la veamos, admirémoslas. Los programas de fototrampeo nos muestran a estas aves en muchos ecosistemas, como este pavón culiblanco, muy particular hacia el sur de Colombia. O qué hermosa esta ave, que este es el paugil moqui rojo. Admiremoslos, son nuestras, son endémicas, son latinoamericanas, no las hay en otro lugar del mundo. Conozcámoslas, preservémoslas y mostrémoslas a los niños, a los jóvenes y a los adultos que no las conocen, pero que son muy nuestras, muy colombianas. Muy buenos días. Gracias. Gracias.